Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 25 de febrero Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero, y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18 Cuando miraban a Esteban, mientras lo apedreaban, vieron que su rostro era como el de un ángel resplandeciente. Él dijo, veo a Jesús en lo alto, lo veo de pie, y el rostro de Esteban resplandecía. Ese rostro resplandeciente de Esteban ha hecho más por iluminar a la iglesia del Dios vivo, que diez mil teólogos y fríos maestros de la ley. Sí, Esteban fue el primer cristiano que soportó de lleno el terrible ataque de odio de Satanás. Gracias a Dios, fue ese fuego en victoria. Necesitamos hombres valientes, terribles. Necesitamos hombres y mujeres que hayan luchado soportando el desprecio, que hasta les llamaran fanáticos, que fueran objetos de burla, o a quienes los demás les llamaran cualquier cosa menos cristianos. Hombres y mujeres dispuestos a avanzar, a soportar, es seguir más allá de la carne, del mundo y del diablo, de los cristianos fríos, de los diáconos, de los ancianos. Personas que avancen fascinados por lo que ven en Cristo, los que en verdad han visto a Cristo en su gloria, no tienen ojos para nada más. Jesús es mío, vivo en Él, no temo ya condenación. Él es mi todo, vida, luz, justicia, paz y redención. Señor, me guarda el trono eternal, por Él, corona celestial. Charles Wesley Vengo a ti, oh Dios, con alabanza en mi corazón, y asombro ante tu esplendor. Tu presencia enciende mi corazón en este día. Gracias Jesús. Amén. Amén.